La palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Martes de la treinta y unava semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo del 15 al 24. En aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete mandó un criado suyo a besarle a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo el amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo, el criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, sal a los caminos y a las veredas, insístenles a todos para que vengan y llenen mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos revela la parábola de los invitados al banquete del reino. La comida, la cena festiva es en todas las culturas. Uno de los símbolos más grandes de unidad comunitaria y familiar. En la cultura semita era símbolo de la máxima comunión. Participar de la mesa de otra persona comprometía a los invitados con el que los invitó. El reino de Dios es precisamente la máxima realización de los ideales humanos de fraternidad, solidaridad y justicia. Los del pueblo de Israel eran los que antes que nadie recibieron la invitación para el banquete del reino de Dios. Aquellos que estaban empeñados en sus propias preocupaciones no estaban aptos para participar del banquete del reino. Este necesita de una apertura a todos los seres humanos y a todos los ideales de humanización. Este es un proyecto alternativo, un mundo donde no hay excluidos, donde lo importante es ser humano. La invitación es gratuita, viene del Señor. Solo compartiendo su actitud ante la gratuidad de la salvación, seremos capaces de compartir la mesa con el dueño de casa. Y más que con palabras, seremos capaces de proclamar con nuestras obras la felicidad de quien participa del pan ofrecido en el reino de Dios. La palabra de Dios que escuchamos, su perdón, su gracia, la fe que nos ha dado, la comunidad eclesial a la que pertenecemos, los sacramentos, la eucaristía, el ejemplo de tantos santos, el ejemplo de tantas personas que nos estimulan con su fidelidad. ¿No estamos desperdiciando las invitaciones que nos envía continuamente Dios? ¿Qué excusas pongo para no darme por enterado? Cuando llegue la hora del banquete, irán delante de nosotros saqueo y la magdalena, y el buen ladrón y la adúltera. Ellos no eran oficialmente tan buenos como nosotros, pero aceptaron agradecidos y gozosos la invitación de Jesús. En cada eucaristía somos invitados a participar de este banquete sacramental, que es anticipo del definitivo del cielo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Celebrar la eucaristía debe ser el signo diario de que celebramos también todos los demás bienes que Dios nos ofrece. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.